Agatha, la última vez que te entrevistamos te iban a operar de la muñeca, pero vemos que no paras, o sea que te debes haber recuperado completamente. Estoy recuperándome, pero ahora es la semana mala de la muñeca, porque ahora ya he hecho todo, ha pasado un mes, hace dos días, y ahora todos los días tengo rehabilitación que te hacen polvo, ayer lloro. Y bueno, y ahora sale un posado tuyo el domingo, en los kioscos, en el que te vemos con un chico joven maravilloso. Bueno, es que la periodista Joana Bonet es amiga mía. Bueno, yo conocí a Joana cuando ella tenía 12 años en Lérida. Yo diría que Joana es una de las periodistas más brillantes de España, es listísima, es divertidísima y es muy, muy amiga mía. Y ella es muy provocadora, no yo, ella es muy provocadora. Y la idea fue de ella, ella se le ocurrió, ella tal, y yo cuando vi a este chico ahí, 21 años, la verdad que yo no mire mucho porque, pero el chico muy educado, muy educado, encantado. Y las fotos fueron divertidísimas. Y en esa estoy muy seria, en esa foto que ha salido estoy muy seria, pero hay otras fotos divertidísimas que estoy riendo, me tal, os va a encantar el reportaje, ya verás. ¿La chacana que es tu contestación al de Harper's Bazaar? No sé si es así o... Es imposible que eso sea así porque es que esto es un reportaje que está hecho antes de que me corrompiera la muñeca y estas cosas, se tarda tiempo y esto se hizo, no me acuerdo, pero no me acuerdo, hace un mes y medio, una cosa así, yo no tenía ni idea de nada. ¿Y nos puedes decir que te ha parecido el reportaje? ¿Cómo? No puedo decir nada, muchísimas gracias, ya comprenderéis que no. Como dice mi hija, que te tiene muchas gracias, no puedo decir nada, sobre todo no puedo decir nada positivo. O sea que muchas gracias. Bueno, esperabas. ¿Estás muy divertido o podías haber un hombre así en tu vida? Hombre, de 21 años ya me parece demasiado, ¿no? Pero vamos, el niño era encantador, educadísimo y me encantó. Oye, Agatha, ¿tienes ganas de enamorarte? Bueno, todo el mundo tiene ganas de enamorarse, ¿no? Te vemos fantástica. Gracias, gracias, un millón de gracias. A ver si me pongo buena y me enamoro.